¡Wow! ¡Ha pitado! Perú-Nueva Zelanda La primera pelota venía buscando precisamente a Toiloma Conduce Flores Buena pelota para Cueva El rechazo de cabeza de Durante Farfán que la buscaba Que da Esrit Largo el pelotazo para Toiloma La movió bien Perú Iba a pasarle Polo Atínculo para tirar el centro Atínculo al arco ¡Ay, ay, ay, ay! Tan bien que nos venía Tan bien que nos venía Un gol temprano Tengo que decirle a Luis con el dolor de mi corazón Que los palos son así Bien, el ángulo Bueno, lo de la luz de Raúl Que termina entrando Va Ruidías Y viene Ruidías Y va Ruidías Y pasó Ruidías Lo espera Atínculo Ruidías Ruidías para el individual Va Ruidías Falta, falta Tomándolo venía Empujando Tiro libre para adentro ¡Vamos! El centro de Trauco Buen centro arriba No la pudo controlar Sin embargo presiona el equipo peruano Falta de Tapia Que viene arriba precisamente para buscar a Durante Buen trabajo de Fens Va a pasar Polo Y por el costado Atínculo Atínculo al arco Libre, Ruidías libre Ruidías libre El centro Con la pelota Va a pasar en velocidad Va a Tínculo para pasar El centro Pero de eso se trata De desequilibrar por el costado De animarse al uno contra uno En alguna lo van a anticipar Al arquero Abajo Contra Lomari Que acercarse ahí para participar Elabora Perú Polo La perdió Perú en ese sector Y ahora va a tratar de salir rápido Nueva Zelanda Bajarla bien La bajó bien Trauco Sigue Trauco Para tirar el centro Buen centro El centro Le va a dar Ramos El centro de Ramos Para peinarla La sacaron de cabeza Va Polo Espera Flores Sigue Polo Va Polo Polo en el área Sigue Polo Polo El centro Otra vez Cueva El centro de Cueva El centro Pito el árbitro Va a la zona Y el que va al tiro de esquina Es Cristian Cueva No puede tocarla de nuevo Luis Se trabó con el banderín El pelotazo que viene Para buscar a Thomas Primero va a llegar Trauco Cueva Sin embargo Flores Pepe la pausa Flores, Flores, Flores Flores para Cueva Cueva No pudo seguir tocando Estaba listo Trauco para un buen centro Espera Jefferson El centro El centro El centro Tolby Mclinchi Otra vez por arriba Rodríguez Flores La espalda de Colby Si pasa, si pasa Va a dar una mano Advincula también Lo aguantaron bien A Tui Loma Y la encuentra Jefferson Y va Jefferson Para arrastrar Esta de Thomas Aparece una amarilla Ahí está la amarilla Como la del primero Luis Amícola Esa pelota en diagonal Para pegarle con pierna izquierda Pero hasta ahora Seguimos 0 a 0 Polo ahora tiene que apoyarse La mueve bien para Renato La tiene Tapia Tapia para Advincula Advincula El pase Raúl Pero arriba La tiene que ganar Tapia La peinaba Thomas Para Barbaroses Primero Ramos Falta en ataque Toy Loma Trata de pasar Toy Loma Lo aguantral es Luis El centro de Luis Que viene Sale Galese Controla Trauco Trauco la tiene Trauco para tirar El centro El centro Armaron la típula Para el centro El centro El centro Le va a quedar a Trauco Con tiempo para bajarla La baja bien Trauco El centro Aquí está Mano 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 Este dice Aguante Es tremendo Por favor Eh Como se llama el señor Este Turpán Te voy a apretar mis lentes Turpán Voxal El balón para buscar a Thomas Primero va a llegar Ramos Para cubrir Thomas Quiere pasar Forma Galese Bien Fersón Que la va a buscar arriba La ganó Farfán Para que vaya Cueva Capia La gana bien Trauco Comienza a picar Cueva No está preciso En ese balón Trauco La marca de Alberto Rodríguez Viene mudo Llega Trauco Por el pelotazo largo Si pasa puede ser Ay No pudo Cueva Había Superioridad de Perú Rodríguez Otra vez Rodríguez Trauco que llega La gana Trauco Y ahora sí Y ahora sí La va a encontrar Cueva Con espacio Y la baja Cueva Cueva para gambetear Cueva para pasar Y va Cueva Y pinta bien Y en el área de Rubías La tiene Cueva En el área de Rubías La pelota para Jefferson Jefferson está ¡Gol! 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 Encontramos el espacio Encontramos el espacio Para salir Cueva hizo esa pausita Esa pausita Esa pausita Para encontrar Ese pase Siempre te tuve fe ahí Y tú sabías Siempre te tuve fe ahí Apareció Jefferson 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 Agustín Jefferson Agustín En la zona del nueve Para romper el arco Para definir Imposible Para Marinovich Para decirle a Paolo Paolo Te esperamos Tú tranquilo Soy el nueve Por ahora Rompe el arco Jefferson Farfán No nos iban a aguantar Arriba Perú 1 a 0 En 28 minutos Jefferson Agustín Farfán Guadalupe Por su mamacita Nos dice que estamos aquí En el Nacional La casa de la selección Perú 1 Nueva Zelanda 0 Gol peruano Don Ramón Dentro que viene arriba Defender la pelota Y vamos a tener más espacios Sin falta La pelota por el costal La saca Trauco Falta La lanza Tobiloma Sale Galece Arriba Controló el arquero Y lo termina golpeando Y va Cueva Para el segundo Y va Cueva Atrás está Jefferson Atrás está Jefferson Cueva Espera Ruidías Espera Ruidías Atrás está Jefferson Sigue Cueva El centro de Trauco El centro para Ruidías La sacaron de cada El centro que viene Flores para sacarla La pelota la va a controlar Galece Y la pide rápido Cueva Que picó Sin embargo Galece Se toma su tiempo Otro cambio Lo abre Perú Nueva Zelanda La tiene Trauco Trauco para pasar Trauco para el individual La marca de Colby Un brazo farfana Coxal Ramos Luis Barbaroses Solo Barbaroses Amagoga Barbaroses Salir Perú Y la va a encontrar Cueva Iba a pasar Jefferson Iba a pasar Jefferson Era por acá con Jefferson Era al revés Víncula La pelota atrás Wink Que quería Falta Se vendrá el centro El centro arriba Lo defiende bien El equipo Pasó la pelota Tiene que recuperar Tapia Bien Tapia Trauco Colby El centro al área Rodríguez Trauco En el área Espera a Ruidías La pelota viene para Ruidías Toma su posición Espera a Trauco El remate ¡De rebote el arquero! ¡Ay! ¡Qué mano sacó! ¡Qué mano sacó! ¡Qué mano sacó! Después Cuando dio el rebote Todo lo malo Que hizo en el rebote Lo corrigió después El arquero Sacó una mano Estaba el segundo De Jefferson Agustín Arriba Advíncula Tiene que defender Luis Luis Pasa Colby Vuelve Farfán Bien El centro que viene La pelota arriba A Ramos Se le apoya me parece A Ramos le gana el cabezazo No puede pegarle muy bien El gol viene precisamente Para Boxer Al costado Tuiloma Que no pudo Advíncula Que cubre Fue la última Del primer tiempo Pita Clement Urpán Ha pitado Clement Urpán Pasar y va Polo Va Polo Va Polo Para pasar Sigue Polo Lo aguantaron A Polo El centro que viene Para buscar a Ruidía Que va a sacar Buscando a But Lo adelanta bien Ramos Tomás Tapia Que la saca por el costo Wynn Logró tirar el centro Wynn Para buscar a But El cabezazo de But Cuidado Con esas pelotas No dejemos Tomás No dejemos meter el centro Saque de arco Para el equipo peruano Va a buscar la presencia Del jugador Luis La marca es de Trauco Para robar Se viene Nueva Zelanda Va a venir el centro Cuidado con But El centro A pesar de que había falta Se le estaba apoyando Había falta de But Pero otro balón Que viene desde el costado Tiene que retomar El control del partido Perú El taco para Wynn Pasó Wynn El centro Barbaroses Va Barbaroses Falten Falten Ataque Farfán A disputar La pelota aérea Y la ganó Farfán Para Ruidías Va Ruidías Va Ruidías Va Ruidías Ruidías Insiste La cueva El centro de cueva El centro Trabaja But Márquez de Durante Sigue Jefferson La aguantó bien Y va Jefferson Y pasó Trauco Sigue Jefferson Para tirar el centro Encontró el espacio Para el centro El centro Ruidías La pelota le va a quedar A Jefferson Va Jefferson para pasar Va Jefferson para darle Va Jefferson Sigue Jefferson Falta Va a entrar Farfán Va Jefferson Jefferson Para tirar el centro El centro El centro El centro El centro Esta forma Al vínculo para Curir La saca de cabeza Ganar la vida Ruidías Y la va a buscar Ruidías Y la puede robar Y va Ruidías Para robarla Primero llegó Ruid Antes había falta De Ruidías Lo chocó a Ruidías El balón largo De Marinovis Para Wood La peina a Wood Ad víncula Leyó bien Para buscar a Wood La marca de Ramos Cubre Ramos Sale bien El central peruano Ramos La tiene Thomas La entrega para Barbarouses En la pelota aérea Sin embargo Se metió Perú El centro Pelota arriba Nadie le pudo dar No le pudo dar Ruidías Desde el arco Va a jugar Pedro Para Barbarouses Tiene que volver Trauco el balón Para Wood Sale Galece Sale Galece Despacio arquero Sale Galece Le puntamos Cubre Ramos Sale bien El central peruano Ramos La tiene Thomas La entrega para Barbarouses En la pelota aérea Sin embargo Se metió Perú Tiene Trauco Tiene Trauco Y espera Cueva La pelota de Trauco El centro de Trauco Tiro de esquina Cero de Perú El centro de Trauco La pelota que va a quedar En el área La mano oportuna Del arquero Le va a dar Cueva El centro de Cueva La pelota en el área Aquí puede estar Gol 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 Peruano La pelotita parada Ramón Siempre la pelotita parada Apareció ahí Cristian Ramos Apareció Ramos Como un 9 Apareció Ramos Y bien por él Apareció Ramos El líder Uno de los líderes De la selección Apareció Ramos Uno de los capitanes Sin cinta Uno de los capitanes Sin banda Apareció Ramos Apareció Ramos El defensor confiable Apareció Ramos Siempre oportuno En el área nuestra Ahora le tocó aparecer En el área rival Apareció Ramos Para decirnos Que estamos cerca Ramón Jugará Perú En el lateral Saque el lateral Para Perú Saque el lateral Inca Farma La tiene Ramos La peina Farfán Entre el budo Rodríguez Y Ramos Ramos le mete el zapatazo Y ahora sí Va a pasar Flores En el área polo En el área polo El centro El centro Bien Trauco Cerró muy bien Tomás Bien Renato Bien Pelota que viene aérea La mueve de Nueva Zelanda La tiene Barbarose Sigue Barbarose Cuidado el centro Bien Cuidado con Vox Sale el centro Farfán nuevo El centro que viene arriba Peligroso Viene el budo Que defender con atención El centro que viene arriba La defiende Farfán Arriba Rodríguez La saca Rodríguez Falta para afuera Indica el árbitro Viene el mudo Cerca Tapia El centro que viene buscando a Wood La pelota en el área Está ¿Cómo se llama este? Brochi Brochi Bueno Con esa barba ¿Qué te parece? Tiene que presionar a Colby Bien Flores Quitó limpio Flores Después hubo desinteligencia con Cueva Otro pelotazo largo Rodríguez que pega el grito Advíncula Sale bien Perú de esa zona Tú esperó La pelota viene Para buscar a Cueva Falten a centrales Y va a ser el primero Que dispute con Wood El cabezazo de Wood La tiene Brochi Para la presencia de Jotung El centro de Jotung Aquí está Bien Perú en el ataque Después hay falta de Flores Nos quedan 10 minutos Nos quedan 10 minutos Ramón para volver al Mundial Estamos en Perú Buen centro Una pelota de arriba del piso El centro que viene arriba No pudo Ramos El cabezazo Tapia para sacarla Ramos para sacarla Es libre Va Carrillo para cambiar Buen centro para Flores La pelota para Flores El balón para buscar a Brochi Brochi para bajarla Llega a evitar Estas pelotas aéreas Aparece Jotung Va Carrillo Buen centro para Flores Flores El Cueva la mueve Para Mac Linchi Largo el balón para Rojas Advíncula que cubre Advíncula Parcela También tiene que aparecer Ramos El cabezazo de parte de But Otra vez la pelota arriba Cuidado con esta Le va a quedar el balón a Wynn Y otra vez la pelota aérea No pudo Rodríguez Se equivocó Perú Y ahora va But Cuidado con esta Tiene que salir Galese 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 Viene el arquero peruano Viene el arquero peruano Viene el arquero peruano A pesar de que termina golpeado Galese Tiene que ser una equivocación No lo podemos equivocar Debemos tener más atención Lo equivocar Arriba va a defender Yoshimaru Toon La puso de pecho El balón largo para Flores El pelotazo largo Nuevamente Ramos que calcula But Que lo marca O que lo anticipa Bien Ramos Para la mañana No toma marca Porque Sela Toma But Del centro Pelota arriba Defiende bien La va a volver a lanzar Maglinchi La pelota arriba Boxal La marca es de advíncula Le puso Ver Perú A un mundial Sela arriba La pelota La busca Rodríguez Para el Rauco No pudo pasar el balón Se acabó Se acabó Vuelve Perú A un mundial Ramón Volvemos un mundial Después de 36 años Ha ganado Perú Ha ganado 2 a 0 Es la locura en la cancha Es la locura en la tribuna Volvemos un mundial Era posible Ramón Era hoy No nos iba a aguantar Nueva Zelanda Lloran los jugadores Se abrazan todos Dentro de la cancha La gente celebra En las tribunas Vuelve Perú A un mundial Después de 36 años Y lo hemos vivido aquí En Movistar Deportes Como en toda la campaña Con Jefferson